Esta semana en Causa y Efecto, la crisis interna en la bancada del PRI en el Senado de la República por las indecisiones de su coordinador, la confrontación con la diligencia nacional, los desafíos por impugnaciones jurídicas que enfrenta la constitución política de la Ciudad de México y la creatividad plasmada en obras de arte que elaboran internas en la prisión, son los temas que desde la óptica analítica y periodística de Miguel Ángel Rivera, Fernando Valadez y Guillermo Correa abordan en Causa y Efecto, martes 18 horas, jueves 21 a 30 horas, el canal de Morelos.